Hola gente, muy bienvenidos a MegaGames87 y bienvenidos nuevamente a Metal Gear Solid de Phantom Pain Seguimos jugando exactamente donde lo dejamos en el capítulo anterior Donde en Metal Gear Solid nos hizo un pequeño rúgido de tiranosaurio Y vimos como Skull Face se le iban las cosas de las manos Y otra vez aparecía el peluca y con su amigo la antorcha humana Y no sabemos que pasó porque ahí se descontroló todo un poco Así que bueno, vamos a ver que sigue Gracias por estar del otro lado y continuamos A ver Bueno gente, vamos a ir directamente a la misión Ceylanthropus Si lo dije bien Evita el despliegue y el combate del arma bípeda Ceylanthropus y venga antes de Skull Face Bueno, vamos a ir Episodio 31 Ceylanthropus Parece el nombre de Pokémon Hay un cajero del arma en el rWr Llegado en el rf ¿Qué pasa? Algo la luz, no mantener la rb ¡Mamá! ¡Está listo! ¡Mamá! ¡Uh oh! ¡Mamá! ¡Wait! ¡Mamá! ¡Bet! ¡Who is doing this? ¡Such a lust for revenge! ¡WHO! ¡Fallback! ¡Fallback! ¡Suscríbete! ¡Corre! 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 ¡Vete, bicho de mierda! ¡Vamos! 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 ¡A la mierda! ¡Jajaja! No sé cómo puede ser, eh. No, yo sego por la puerta. Esta es la planta de energía que tuvimos 3 o 4 veces ya por esta zona. ¡Wow! ¡Vamos! Tanque, helicóptero todo. ¡Uy! ¡Wow! No lo hace nada, va, flaco. Un tanque. ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Es impresionante, loco! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No anda el burro! ¡No anda el burro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buah! 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 ¡Es impresionante! ¡Salimos de las cenizas! ¡Jejejeje! ¡Me gusta el chip! ¡Ay Dios! ¡Desastre! ¡Mierda! ¡Soma cero! ¡Superman! ¡Super Snake! ¡Esa mirada la conozco! ¡A mi no me vas a cagar! ¿Qué está diciendo? ¡No! ¡No! ¡Manzana! ¡No! ¿Y con qué? ¡Tome la Goku! ¡Ahhh! ¡Comete esa papa! ¿Con qué? ¡Vamos Diddy! ¡Vaona la mierda! Hay que esconderse No, 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 no ¿Dónde el guardeje? ¡Guaju! Hola, papu Oh, qué bueno que está eso ¡A la mierda! Oh, shit No, no Adivino ¿Qué es, hijo de puta? Dios mío ¡Directo! ¿Por dónde mierda estamos yendo? Hay que irse de acá Hay que irse de acá Hay un tanque, hay un tanque Me fui al carajo Me fui al carajo No quería ir acá No, 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 no Rápido, rápido, rápido Oh, ya Anda como que No veo Esto es inviable, muchachos Vamos a la mierda Vamos Oh, shit No, me va a violar Me va a violar Voy a hacerla Activando, bien Apoyo de fuego Bombardeo Me voy a la mierda Hay que dejarlo por acá Bien Hay que dejarlo ahí ¿Qué hay ahí? Vamos, vamos, vamos Directo Bien Dale, boludo Hay que solo venir para acá Hay que solo venir para acá Oh, esto es impresionante Esto es impresionante ¿Y qué hago, muchachos? Oh, la mierda No, ¿qué carajo hizo? Oh, shit Oh, shit Yo no veo un sorete ¿Qué querés te diría, papu? Subiste el tanque, capo No, puta madre No Oh, shit Estoy esperando los cositos No veo un sorete No veo un sorete Qué buena que está esta parte Por favor No me ves No me ves Hijo de puta Ahora sí Qué hijo de puta Con eso Vamos a una mierda No me metes a papá Vamos a para abajo Chao Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vamos, Piquad Vení directo, papá No Oh, mierda Lo tiré Hola ¿Por qué te movés tan rápido? Qué forro Oh, shit Dale, dale Correr, correr, correr Vamos Oh, shit No sé qué mierda Estoy haciendo Ahí está, ¿eh? Vamos a una mierda Esa concha Esa concha tu madre No Bueno, si he mandado No hay problema Qué carajo estoy haciendo Directo Ah, me está punkando Con el rayo láser Este mágico Quiero que vengan Para acá Quedate, capo Quedate ahí Ahora No Vení, master Vení, vení, vení Que te espero acá Vení, vení, vení Vení No, no, no Hijo de puta Vení, vení Vení por acá Dale, corre, corre, corre Hijo de puta Hijo de puta Yo te tiro todas las granadas Papá, que le tira Oh, shit Te doy un salto Qué buena Que salta parte Por favor No, what the fuck What the fuck Dispará, papu No, me estás cargando Qué hijo de puta No me podés matar justo ahí Dios mío No, la con... Ah, Dios Lo que me estás costando Y vamos bien Nos faltaba poquito No, otra vez todo De vuelta La concha De tu hermano Si, dale Otra vez Mierda, como aguanta Yo tengo las piernas acalambradas Dale, no te trabe con eso Hola No, que hijo de puta Que use que Oh, shit Papio, rapio Papio Ese tanque ya no sirve Ni pa' vos Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Vamos Vamos Muy lejos Me lo tiraste el placo A la montaña A la montaña Acá estamos salvados ¿Eh? Un momento ¿Nónde está el puto? ¿Qué? Estar Requested ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡No salten más! ¡Ay Diosito Santo! ¡No te desapapu! ¡No! ¡Misiles de mierda! ¡Correr! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a la montaña! ¡Arriba a la montaña! Esto no es estratégica esta que elegí Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Una mierda! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Porden , demom mi occidente! ¡M nadando... ¡iterrerar losfitrines másillionarrados! ¡Por lo que lo cubra los reinos! ¡Vamos! ¡Eres creepy! ¡Vamos! ¡Vamos! No, soloindo a otra parte... Oh, no sé qué pasó hoy, no sé qué mierda pasó hoy. La madre, así no lo atrenamos más. No, 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 no. La montaña, la montaña, la montaña. Joder, necesito apoyo. Hijo de puta. Chate tutía, la puta. No, 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 no. No, 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 no. No te morís mala, re concha de tu hermana. No, hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. No. Ay, la concha de tu madrina. Boss, come in. Boss. 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 Boss, stop the Hylantropus. Destroyed, I think. I'll rally Diamond Dogs and provide backup. A couple of Hells. El ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡La cámara de mierda! ¡Oh! ¡Comete esa puto! ¡Puto! ¡Puto! ¡Aaah! 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 ¡Hijo de puta! ¡Aaah! ¡Mierda aquí está! ¡Aaah! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Aaah! 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 ¡Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te cagué! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Ese me gusto Correra, correra, correra Vamos P4 Esta la nuestra, loco, vamos La mierda Oh shit, oh shit, oh shit Voy a putear en todos los idiomas que conozca Espero que conozca vos Vamos P4 Haceme la gamba guachii Hijo de esto, no se queda quieto La madre que te pario Oh, saliendo del area Vamos P4 Terminado lo que yo empece A correr, a correr, a correr Dale pico, dame la mano guachiii No te queda nada hijo de p4 Dale tiran un par de misiles que te quedan ahi Vamos, vamos, que ya esta, ya esta Ya esta, ya esta ¿Donde estas? Te termino con la metralladora, siiii Al fin Oh my god Vamos a tener problemas con este pibio eh Un pyro Tiempa TIEMP Así No 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 Hace mucho tiempo que no sabía tanto el fuego. ¡Snake! ¡Está ahí el peluca! ¡Oh, batalla épica! ¡Épica, épica! Terrible, terrible, terrible. Cool Face no llegó hasta el final del juego me parece. Sí, a ver. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. ¿Dónde está el otro? Tiene que ser muy cerca de ti. ¿Qué molesto que sos, flaco? Tiene que ser. ¡Me mató! ¡Venganza! Tiene que ser. ¿Tengo que hacerlo yo? Sí, disparé yo. ¿Otra más? No puedo hacer más nada, ¿eh? Ya está. Por tu culpa, nueve años estoy así. A la cabeza. No puedo hacer más nada más. Oh, no quiero más. Do it yourself. Increíble. Impresionante. Impresionante. Oh, my God. Rango S. Bien. Llegamos tiempo de juego 34 horas. 51 minutos. Dios mío. Impresionante esta misión. Impresionante. Si este fuera el final del juego, cosa que creo que no es, sería épico. Épico. Pero no quisiera que se termine, la verdad. Y tuve que pedir mucha ayuda, loco. Impresionante. Impresionante. Gracias. Hola, linda. ¿Sabes qué aparece? Es espectacular la vista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso, nunca olvidaremos. Como nuestras espaldas perdidas. La sensación se abierta. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Igual que el... No. Yo no me acuerdo ni el nombre. A ver qué me traes. A ver qué me traes, muchachos. ¡Qué pedazo de copia! ¿Dónde carga estos, eh? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Oh! Entonces hay que destruir. ¿Por qué carajo lo trajiste a la base? ¿Se puede saber? ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ya 19 de toく! Puedeaa! ¡Gracias! 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 Pretentious to the end. Still. Doesn't feel like this is over. And I'll never be whole again. Terminó el juego. O sea. Increíble. Wow. Acá hay algo raro. Falta algo con este muchachito. Nunca un game over. ¿Es el mismo? ¿O yo estoy viendo frula? Wow. ¿Suscríbete al canal? Capítulo 2, Carrera Parasites, among us Watch the man to your left To your right Assume nothing Report everything It's the only way to protect ourselves From here on out You Will be my eyes The deadliest enemies right here In our midst And they will get No mercy Even with Skullface dead Our pain is still right with us We need We need more strength We need more men Diamond Dogs needs to be bigger Missions have come in two We still have a long road ahead of us Bueno gente Buah Que, que, que Que decir No tengo palabras No tengo palabras Ustedes vieron Todo lo que yo vi Impresionante Impresionante Como dije Si hubiese sido el final del juego Hubiera sido genial Aunque me hubiera dolido Mucho dejarlo así Y más Con semejante Base Semejante Trama Loco Obviamente Vemos que Como se adelantó En el capítulo 2 Carrera Vemos que vamos a tener Mucho por delante Así que No se que decir La verdad Gracias Gracias a Los creadores De este juego Porque la verdad Que Me vuelan La cabeza Así nomás Espero que les haya gustado Gente Vamos a seguir jugando En los próximos capítulos Yo sabía que era más largo el juego Pero digo No puede ser Por ahí me equivoqué en algo Y se me terminó el juego En 31 misiones Dije por ahí Bueno Puede pasar Que según Como uno va haciendo el juego Tiene varios finales diferentes Calculo Que va a ser Como dicen Creo que son 52 misiones Una cosa así Así que bueno gente Gracias por estar del otro lado Gracias de nuevo Por estar en el canal Suscríbase Like si les gustó Dislike si no les gustó No importa Pero a mí Me volvió loco Me encantó Me fascinó Amé Estas cinemáticas Amé Este final Del capítulo 1 Impresionante Bueno gente Sin más que decir Gracias nuevamente Y nos vemos En el próximo capítulo De Metal Gear Solid De Phantom Pain Con el amigo Snake Y todos los que están atrás Un abrazo gigante Chau chau